¡Qué horror! Que traten de levantar un país Hay sangre por toda la Rambla Badal Y hombres que nunca partirán Nudo de nudos, nudo de dedos ¡Qué horror! Que traten de levantar un país Hay sangre por toda la Rambla Badal Y hombres que nunca partirán Nudo de nudos, nudo de dedos Nudo de nudos, nudo de dedos Pasito, radiado y todo el sangre que camina Que anima, que anima con la otra No sé nada y nunca ser Voy a cambiar ¡Torquía! 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 Como mierda consigue Mastigar Todo lo que yo dejé de servir Hay sangre por toda la Rambla Badal Nudo de nudos, nudo de dedos ¡Torquía! 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 ¡Torquía!